Colombia. Paraguay. Hora y lugar para ver en televisión y online en España. Partido de fútbol Colombia vs Paraguay. Hora y detalles de la transmisión para España. Partido de fútbol Colombia vs Paraguay. Hora y detalles de la transmisión para España. El próximo martes 25 de junio de 2024, la selección de fútbol de Colombia se enfrentará a Paraguay en un emocionante partido. Este juego se llevará a cabo en el marco de las eliminatorias sudamericanas para el mundial y promete ser todo un espectáculo. Varios aficionados de todo el mundo, especialmente en España, están ansiosos por saber cuándo y dónde podrán ver el partido. Hora y lugar del partido. El partido entre Colombia y Paraguay se jugará el martes 25 de junio de 2024, a las 21 horas. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Metropolitano en Barranquilla, Colombia. Este estadio es conocido por su atmósfera caliente y sus ruidosos seguidores que apoyan apasionadamente a la selección Colombia. Detalles de la transmisión en televisión y online. Para aquellos que deseen seguir el juego en España, hay varias opciones para disfrutar del emocionante enfrentamiento entre Colombia y Paraguay en directo. El partido será transmitido en el canal de televisión Movistar Liga de Campeones. Para aquellos que prefieren ver el juego en línea, el servicio de streaming Movistar Más ofrece una excelente manera de seguir el partido en tiempo real. Análisis de los equipos. Colombia, conocida como la Selección Colombia, se ha establecido como uno de los equipos más fuertes en Sudamérica. El equipo cuenta con una impresionante cantidad de talentos, tanto en defensa como en ataque. Jugadores como James Rodríguez y Luis Díaz han demostrado su clase y habilidad en el pasado. El entrenador de la selección colombiana, Néstor Lorenzo, ha logrado formar un equipo unido que está bien posicionado tanto en ataque como en defensa. Por otro lado, está Paraguay, un equipo que nunca se debe subestimar. La selección paraguaya, liderada por el entrenador Guillermo Barros Cheloto, ha hecho grandes avances en los últimos años. Jugadores como Miguel Almirón y Ángel Romero son piezas clave que pueden dominar el juego y sorprender. Paraguay cuenta con una defensa sólida y un juego de contraataque rápido, lo que les ha dado la ventaja en muchos partidos. Encuentros previos. El último enfrentamiento entre Colombia y Paraguay tuvo lugar durante la Copa América 2021, en el que Colombia salió victorioso. En el pasado, ha habido juegos muy reñidos entre estos dos equipos, que a menudo fueron muy ajustados y estuvieron marcados por astucias tácticas. La rivalidad entre Colombia y Paraguay garantiza que estos partidos sean siempre muy emocionantes e intensos. Este partido tiene una gran importancia para ambos equipos. Colombia quiere consolidar su posición en la tabla de las eliminatorias sudamericanas para el mundial y asegurarse un lugar importante para el próximo campeonato mundial. Por otro lado, Paraguay busca también clasificarse e intentará llevarse puntos valiosos de Colombia. Los aficionados de ambos equipos esperan un partido apasionante con muchos momentos destacados y quizás incluso algunas sorpresas. Colombia confiará en el apoyo de sus entusiastas seguidores locales, mientras que Paraguay podrá contar con su astucia táctica y su equipo listo para luchar.